Hola seres de la tierra, Neutral Angel una vez más con un video corto Este es un video corto en el que muestro un saludo de un actor de doblaje que nos visita cada vez que va a una de las convenciones locales que se hacen en mi localidad Eso suena muy gracioso Locales en mi localidad En fin, si se puede traeré entrevistas de los actores que vayan viniendo a las convenciones y pues les pediré atentamente que me concedan una entrevista Si no se puede simplemente les traeré un saludo del artista que venga a las convenciones Más que nada le pedí al señor Cayamal Martínez que nos diera un saludo y él accedió con todo gusto a darnos un saludo Un gusto señor, un gusto señor que nos quisiera dar unas palabras para el canal de Neutral Angel ¿Qué? Nos quisiera dar unas palabras para el canal de Neutral Angel por favor El canal de Neutral me dijiste Neutral Angel Hola como están todos en Neutral Angel Yo soy Cayamal, la voz de Bob Esponja Y les mando muchos brazos y abrazos desde Monta de mi Estoy listo Ya lo oyeron señores, muchas gracias. Antes que nada quiero aclarar que este video fue tomado de mi video neutral en Chingoncon 2013, así que no quiero comentarios al respecto. Y bueno gente, eso es todo por ahora, les prometo traer más saludos y si se puede, una entrevista del actor invitado a la convención. Sin más que decir gente, los dejo, desde abajo se cuidan, hasta la próxima. ¡Gracias!